Chiri Bamba Chiri Bamba Chiri Bamba Oh, yeah Hey, hey, hey Yeah, yeah Woo! 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 Y cuando escuchas la canción mi corazón quiere cantar así Oh, me canta así, me canta así, allá lo que no pasa. Oh, mi corazón lo que sea, la luz que lo vea así, así me lo que sea, la luz que lo vea así, así me lo que sea, así me lo que sea. ¡Gracias!